Gracias, Claudia. Por la información, continuamos. El ministro de Comercio, Alejandro Fleming, informó que más de 360 empresas del sector alimenticio realizaron solicitud de divisas y firmaron un contrato con el que se comprometen a utilizar responsablemente los dólares. El ministro Fleming aseguró que a través de la asignación de divisas, los empresarios podrán importar la materia prima de diferentes rubros. Dijo que el gobierno nacional vela por el fiel cumplimiento del uso de los dólares para fortalecer la industria venezolana y garantizar el apoyo del aparato productivo nacional. La entrega de las divisas está fundamentada justamente en eso, de manera responsable y racional, siguiendo una metodología muy estricta, otorgar las divisas necesarias para que la actividad económica y en este caso la actividad productiva, en el caso de hoy el sector alimento, el sector agrícola, pueda seguir dinamizada como lo está. El presidente de Aso Trigo, Nicolás Constantino, aseguró que existe inventario suficiente de pasta. Trigo panadero y trigo familiar garantizan fiel cumplimiento del uso de divisas para el año 2014. Nosotros somos empresarios serios, entonces como tal, lo que nosotros solicitamos es para el fin que lo solicitamos. Estamos acostumbrados a eso. El ministro Fleming aseguró que los empresarios que no cumplan con lo establecido en el contrato serán sancionados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!